El quererte sin esperanza me tiene triste, me tiene triste Al mirarte en los brazos de otro, me vuelvo loco, me vuelvo loco Yo quisiera olvidar mis ansias, ya me dijiste, ya me dijiste Que tu amor es un imposible, busque el olvido poquito a poco Vida, olvidar no puedo es de amor Loco, se desangra mi corazón Yo deseo que se realicen todos tus sueños, tus esperanzas Olvidarte es un imposible, porque te quiero con toda el alma Música Vida, olvidar no puedo es de amor Loco, se desangra mi corazón Yo deseo que se realicen todos tus sueños, tus esperanzas Olvidarte es un imposible, porque te quiero con toda el alma Loco, se desangra mi corazón Música Música